¡Suscríbete! 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 Extrañable es una cosa rara Raro, ¿eh? Hola ¿Estás loco? ¡Eh, amigo, socorro! No susto, no miedo, no comer raros Nosotros, vegetalívoros Vaya, eso es para mí, estoy hambriento Podría comerme un elefante No tocar, no tocar Última comida Última comida Eh, ¿compartir elefante? Esperad, tengo una idea mejor, mirad Comida Árbol de elefantes, ¿eh, Andy? Comer elefante Comer elefante Esa es toda la historia Como podéis ver, grandes problemas Estoy perdido en medio de ninguna parte Mi perro Whisky en manos de esqueletos voladores Y vosotros sois mis únicos amigos Sí, vosotros sois mis únicos amigos Vosotros sois mi única esperanza Tenéis que ayudarme a entrar en la Tierra de las Tinieblas en Servisto Así podré recuperar a Whisky Tener ahora a hablar con jefe sabio Oh, gran sabio Oh, gran sabio Háblanos ahora tus palabras sabias Guau Porque yo sé Sé por qué tuve ir Mi ojovisión es todo Mirar Mi dibujovisión igual a ti Tú volar del cielo para encontrar a mi coeste Es sueño confuso Tú, tú ir a buscar, perro amigo No marchar Gran peligro allí Gran peligro allí Aquí mi protege a ti con gran magia Fuerzas oscuras jamás venid Y si venid, tic-tac-toc Mi magia vudú ¡Mira! Gran sabio dicho Huesos malvados aquí nunca venid He dicho ¡Andy! ¡Levanta! ¡Andy! ¡Levanta! Huesos malvados atacan a la aldea Estás muy malo aquí ¡Tú ir junto! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¡Destino! No preocúpate Voy yo ¡Ya! ¡Omigo! ¡No! ¡Huesos malvados! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No te gusta tu nueva casa? ¡Sí, bueno! ¡No lo siento! ¡No! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Andy, ayuda! Amigos a ti necesitan ¡Mirad! ¿Qué ocurre? Cansados somos Necesitar piedra mágica ¡socorro! ¡No puedo! Tengo que encontrar a Whisky ¡Andy! ¡Tocar tierra no podemos! Hacer sombra, volver malos. ¡Chungo! ¡Amigo, vamos a ayudarle! ¡No, Andy! ¡Tarde, ya tarde! ¿Encuentras bien? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es uno de ellos! ¡Oh! ¡Gracias, amigo! ¡Marchar! 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 ¡Está bien, chicos! ¡Hay que hacer algo! ¡Recuparemos la piedra mágica! ¡Sí, piedra, piedra! ¡Eh! ¡Está allí, chicos! ¡Allí abajo! ¡Ah! ¡Mágica, mágica! ¡Piedra mágica! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Andy! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Andy! ¡Bravo! ¡Piedro Magno! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos de poder! ¡Vamos a mover algunos esqueletos! ¡Gracias! ¡No hay poder! ¡Vamos a mover algunos esqueletos! ¡A por ellos, chicos! ¡Vamos a darles caña! Lo siento, chicos. ¡Cuidado! ¡No! ¡Poca caña! ¡Tocados! ¡Buen disparo! ¡Cuidado! ¡Chúpate! ¡Vale! ¡Déjame allí abajo! ¿Lo ves, amigo? ¡Esos tipos no eran tan duros! ¡Mi y Dante! ¡Ayudad, amigos! ¡Vale! ¡Yo vuelvo para buscar a Whiskey! ¡Estamos en line! ¡Auy! ¡Ey! ¡Auy! 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 Gracias por ver el video.